El azul, celeste, cielo, pasión, va a parar Los macariños de corazón con las manos arriba Brincando, 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 brincando Para ti, don a paqueño, te gusta Los del río Amigos de Macara, ¿cómo están? Bienvenidos otra semana más al canal oficial del ídolo de la ciudad de Ambato Les tenemos sorpresas, entrevistas, retos con la hinchada Así que hoy va a estar espectacular este programa Y junto a mí está la hermosísima Andrea Manjarres ¿Cómo estás, mi Andre? Bienvenida al canal Muchísimas gracias, Chicho Cuánta emoción siento como hincha macareña por nuevamente estar aquí con todos ustedes La fanaticada celeste que ya se conecta a través de nuestro canal Macara TV Ya activos en YouTube Con muchas sorpresas, segmentos y todo lo que trae nuestra programación Vamos bien, tenemos toda una gama de segmentos Para que ustedes se diviertan en casa Sepan de los jugadores, estamos con los hinchas Así que no se pueden perder a los ultras Desde ya no se pueden perder lo que les tenemos acá Y vamos a iniciar con quien se ha llevado las miradas durante toda esta semana Por el gran fútbol que demostró Por lo que es, por lo que significa Para los ambateños, para la hinchada ¿Con quién vamos a estar? Así es, definitivamente ha sido y ha dado de qué hablar estas últimas semanas Porque demostró un esfuerzo y dedicación Y por supuesto, esta noche vamos a conocer mucho más de él Vamos a estar con el suco Villafuerte Jonathan va a ser nuestro primer invitado ¿Quieren saber un poquito de él? Sí, escribanle abajo en los comentarios ¿Qué le quieren decir a este joven muchacho? Esta joven promesa que cumplió sus sueños de debutar en primera Así es, así que vamos a ver la nota Nos encontramos en el complejo del Club Deportivo Macarada Ambato Hoy el plantel titular realizó sus entrenamientos para su próximo cotejo Estas fueron las impresiones de Jonathan Villafuerte Quien realizó su debut contra Deportivo Cuenca Muy emocionado por su primer partido jugado con el plantel titular Bueno, primero agradecido con Dios Porque gracias a él pude cumplir mi sueño El sueño que todo jugador espera, anhela Y bueno, la verdad muy contento Agradecido igual con mi familia por todo el apoyo que me han sabido dar En todos estos años que he estado entrenando, esforzándome Dando todo lo mejor de mí Y pues bueno, aquí vemos reflejado el esfuerzo diario Este debut lo recibió con un triunfo ¿Cómo visualiza eso? Muy alegre por la victoria Como te digo, el debut fue espectacular Pudimos ganar Y gracias a Dios pude salir como figura del partido Y bueno, creo que eso es una alegría y una motivación más Para seguir luchando y seguir aprendiendo y mejorando Valiéndonos de ese tema Quedó como el jugador ideal dentro de la línea de Liga Pro ¿Cómo se siente con todo este momento que está viviendo? Pues como te digo, muy alegre Muy contento Porque, bueno, todo el esfuerzo, toda la paciencia La perseverancia que uno día a día ha estado realizando en cada entrenamiento Creo que al momento de ver reflejado todo este fruto Es algo que uno la verdad se emociona Uno trata de seguir mejorando, de seguir aprendiendo De seguir dando lo mejor de sí Y sobre todo seguir pidiendo fuerza, sabiduría Y mucha salud y vida al Señor Que sin salud no podemos hacer nada ¿Qué le dijeron sus compañeros, el cuerpo técnico Antes de este momento del debut? La verdad es que me supieron dar toda la confianza Y me apoyaron En el transcurso de los días Conversaban conmigo Que me sienta tranquilo Que todo iba a salir bien Que, bueno, a pesar de los problemas, de todo Siempre está la familia Y creo que es algo fundamental Algo principal que uno tiene que llevar siempre Y así mismo agradecido con Dios Porque, bueno, me dio este grandioso don Y pues vamos a aprovechar Y agradecerlo siempre a él Mi querido Jonathan Se viene un próximo encuentro ¿Cómo usted se siente? ¿Cuál es su sensación para el próximo encuentro? ¿Qué tiene el ídolo ambateño? Tranquilo, tranquilo Analizando al equipo Sabemos que Manta es un rival muy difícil Aparte que vienen en racha ganadora Sabemos que van a salir a atacar Van a salir con todo en Manta Y pues tenemos que estar preparados Y muy concentrados en los 90 minutos Ya que, bueno, como te digo Vienen en una racha ganadora Y eso es algo para que nosotros estemos pilas Y tratemos de hacer bien las cosas ¿Un mensaje para la hinchada que le apoyó en su debut? Primeramente agradeciéndoles, ¿no? Como les dije Que estén tranquilos Que el grupo está haciendo todo lo posible Para llegar al objetivo Que todos nos planteamos en el inicio de año Que estamos mejorando Tratando de aprender De prepararnos de la mejor manera Para el partido que viene Y pues que sigan apoyando al equipo Que todo va a salir muy bien Y fin de año todos vamos a estar abrazando Muchas gracias Jonathan Muchísimas bendiciones Y suerte por el próximo partido Joven promesa que supo cuidar el arco Definitivamente Jonathan Villafuerte Fue una sorpresa Y sin lugar a dudas Se ganó todo el corazón de la hinchada, Chicho Trabajo y sacrificio Es lo que tiene Jonathan Villafuerte Estuvo con el Tolotaro Chiriboga En todo este proceso Ah, qué mejor preparador de arquero Es que el Super Chiri En el cuadro del Magará Da sus frutos Si nosotros decíamos Que con el calolo Está asegurado el arco Miren, seleccionó el calolo No pasa nada Tenemos a Villafuerte Nunca pasa nada en Macará Porque todos están perfectamente listos Y preparados Por supuesto Siempre con una plantilla De jugadores Que están dispuestos A dar todo Siempre nos tienen Con los nervios de punta Pero definitivamente El marcador al final Fue a nuestro favor Y por supuesto Todos a gritar en casa Queremos ver sus comentarios Aquí abajo Para Villafuerte Sus felicitaciones Para el Suco Que tiene que sentirse alentado Por la hinchada de Macará Por lo que ha sido Fue el jugador del partido Dentro del encuentro Con el Deportivo Cuenca Estuvo en el once ideal Imagínese usted Debut soñado Arco en cero El jugador del partido Once de la Liga Pro Espectacular lo de Villafuerte Y yo me imagino Imagínate que toda la hinchada Estaba vibrando Con su Con todo su desempeño Imagínate en casa Cómo estará la gente También que le apoya Que le ha visto desde muy pequeño Preparándose para lograr esto Y así es Como dice Chicho Él tiene que sentir Ese apoyo de la hinchada Por supuesto ¿Verdad? Así que no va a ser La primera vez Que nos brinde Excelentes resultados Yo la verdad Estoy impactada Satisfecha con su desempeño Y estoy seguro Que no será la única vez Los mejores éxitos Para Villafuerte Cambiémonos de orilla Vámonos al femenino Vámonos con las chicas Ahora Vámonos con las chicas Con el femenino También Macará Tiene su equipo femenino Y le va yendo bien Así es Definitivamente Las mujeres también Sabemos mover el balón Y es así como Siempre la pantilla femenina Ha dado sus sorpresas Y sin lugar a dudas En Macará TV Hay que hablar De el equipo femenino Tenemos una invitada ¿Quieres verla? Así es Vamos a ver la nota Vamos a ver la nota Del equipo femenino Porque a ellas también Les tomamos en cuenta En el canal oficial de Macará Nos encontramos En los entrenamientos Del plantel femenino Del club deportivo Macará de Ambato Acá tenemos A nuestra jugadora Volante de contención Loren Sánchez Nuestra número 5 Loren Ayer jugaron Un partido muy importante Contra Emelec Se trajeron El punto de visitante Acá a Ambato Sí Bueno Muchas gracias Por la invitación De verdad Que fue un punto Muy importante Debido a Bueno Las situaciones Que se presentan El clima A todas las adversidades Que tuvimos Pero creo que Hicimos un buen partido Y logramos traer Un punto de visitante Que era lo importante Loren El punto de visitante Para ustedes Es un gran negocio Bueno Como siempre Vamos a querer Tener los tres puntos Pero A pesar de todo Creo que Dimos todo en la cancha Y terminamos jugando Muy bien Y eso era lo importante Sumar Y pudimos sumar Un punto Se viene una seguidilla De partidos ¿Cómo se mentaliza El equipo Para todos estos encuentros? No Todo el equipo Todo el plantel Desde los directivos Están muy contentos Con el trabajo Que venimos haciendo Y creo que Vamos por buen camino Así que Solo esperamos Que confíen A virar la página Loren ¿Y cuál es la ruta táctica De línea Que tiene el equipo Para los próximos encuentros? Bueno Creo que Somos un equipo De mucho juego A ras de piso ¿Verdad? Entonces Nos caracterizamos Por eso Queremos seguir Sumando Mejorar la parte Ofensiva Que es en donde Estamos de pronto Fallando Necesitamos muchos Más goles También necesitamos Que Kelly Se recupere Para que Entre a hacer juego Y bueno Tengamos esos goles Que necesitamos Y que nos hacen falta Loren Un saludo Para la hinchada De Macará Que está muy contento Con el punto Que se trajeron En tremendo clima De la costa Bueno A todos los ambateños Queremos invitarlos A que nos sigan apoyando A que sigan creyendo En este equipo Que está nuevo Pero está con mucha ilusión De pasar a los playoff Y como no Llegar a ser campeonas De la Superliga Muchísimas gracias A nuestra corresponsal Dana Esterilla Estuvo con nuestra jugadora Femenina Y por supuesto Esta grata entrevista Para conocer un poco más También de esta plantilla Un saludo grande Para ellas también Que están haciendo parte Del cuadro del Macará Vienen de empatar En la ciudad de Guayaquil Les va bien A las muchachas También al equipo femenino Del cuadro del Macará Así que nosotros También vamos a darle Las gracias Aquí en Señorita Andrés Así es Macará es una gran familia Desde los directivos La hinchada Quienes hacemos Macará TV Y las marcas Los auspiciantes La empresa privada Que confía año a año En este maravilloso proyecto Así que un saludo Para todos los que están acá Que están con nosotros Y hacen posible Que nosotros Estemos semana a semana Con ustedes Con nuevos segmentos Y no se olviden De suscribirse Activar la campanita Y tener todos los programas Del cuadro del Macará Y mira que esto Es muestra De la productividad De nuestra ciudad Y país entero Sin lugar a dudas Venimos de manos Trabajadoras Y estas marcas Hacen posible La realidad Y la actualidad De nuestro querido Macará Vamos a un corte comercial Y regresamos Vamos a regresar Con el loro celeste Así que prepárense Vamos a ver Los cortes comerciales ¡Gracias! Visita Guaidán Bocer Tu mejor opción Para una sonrisa perfecta Muchísimas gracias Por esos auspiciantes Todas las marcas Que confían En nuestro querido Y viejo Macará Y se viene Uno de los segmentos Esperados Que forman parte De esta temporada De Macará TV Por supuesto El loro celeste Que nos permite Llegar a conocer La parte humana Todo lo que piensan Nuestros queridos jugadores Y esta noche Es el turno De un nuevo jugador Lateral diestro Traído del Guayaquil City La temporada anterior No tuvo tantos minutos Tanta regularidad Bueno Estaba Galito Corozo Por ese lado Era difícil pelear Hoy está demostrando Su fútbol Hoy está jugando Poniéndose la camiseta De Macará Siendo titular Siempre apostando A lo que le dice Lolo Favaro Dándole las gracias Por la oportunidad El gran Pablito Mancilla Así es Y mira que La verdad A mi como hincha Y como parte De Macará TV Me emociona mucho Este segmento El héroe celeste Porque te permite Conocer el detrás De La parte de cada guerrero Que por supuesto En la cancha Y cada escenario deportivo Da todo Por brindarnos De esas alegrías Vamos a conocer Al héroe celeste Al señor Pablo Mancilla Jugador del ídolo De la ciudad de Ambato Disfrutemos De este héroe celeste Queridos seguidores De nuestro segmento Héroe celeste Y del ídolo ambateño Hoy tenemos Un invitado especial Nuestro querido Pablo Mancilla Es un honor Tenerlo acá Pablito Como está Cuénteme Como le va Vamos a estar Hablando un poco De su Historia De sus anécdotas De sus momentos Futbolísticos Buenos y malos Cómo le va Y cómo lo tratas El ídolo ambateño Hola buenas tardes Primero Gracias por la entrevista Agradecido con ustedes Bueno La verdad Me siento contento Aquí en el club Y bueno Vamos a A contestar Todas las preguntas Pablito ¿Ya se acostumbró O todavía no se acostumbra A este frío de Ambato? Ah el clima El clima de Ambato Muy lindo Me gusta mucho Al principio Me costó bastante Pero bueno Ya estoy como 100% adaptado al clima Coterráneos De la misma tierra Hermanos guayacos ¿Ya se acostumbró A la comida de acá? ¿O todavía extraña? ¿O usted no es vago Como otras personas Que no cocinan? No Yo la verdad Tengo a mi señora esposa Que me cocina aquí Ella también es de Guayaquil O sea Soy un jugador Que no tiene Compromiso con la comida Así que estoy adaptado A la comida Aquí en Ambato Y claro Que extraño La de Guayaquil También Que bueno mi Pablito Coméntanos un poco Sobre sus inicios En el fútbol La verdad Me inicié Bueno Mi formativa Fue en el colegio Liceo Cristiano De Guayaquil Me inicié ahí Jugué segunda categoría 2009-2010 En el 2011 Pasé por Ferroviario Jugué Serie B también Ahí pasé En el club Guayaquil Sport Y de Guayaquil Sport De un salto A cuando era River Ecuador Hoy llamaba Guayaquil City Y bueno Hoy en día Estoy en el club En Macara Pablito ¿A qué edad Te empezó a jugar El fútbol? Fútbol La formativa Como te digo A los 8-9 años Ya profesionalmente Debuté A los 26-27 años Y en esa edad ¿Cómo compaginaba Con los estudios? ¿O dejaba los estudios Para irse a jugar al fútbol? No, la verdad Sí graduado Sí graduado Informática En el Liceo Cristiano En Guayaquil Y bueno Ahora estoy ahorrando Bastante Para terminar Estudio en la universidad Equipo donde debutó ¿Verdad? En el Liceo Cristiano Sí, segunda categoría Debuté ahí Pero profesionalmente En primera categoría Debuté En Guayaquil City Pablito ¿Y dentro de todo Este proceso Algún momento difícil Que vivió En el fútbol? En el fútbol Bueno En el 2016 Sufrí una fuerte lesión Pensé que Se me había cortado Ya la carrera Bueno Hubo dirigentes Hubo profesores Que confiaron en mí Y pagaron la operación Y bueno Gracias a Dios Nunca me di por vencido Porque Es lo que me apasiona Mucho el fútbol Me recuperé El cien por ciento Y bueno Estoy feliz Por jugar En primera categoría ¿Su familia Siempre le apoyó En estos momentos? Siempre Siempre Agradecido Con mi mamá Que siempre Estuvo ahí Conmigo En las buenas Y en las malas Más en las malas Bueno Estoy agradecido Con ella Y es la que le debo Bastante Pablito Yo recuerdo En 2015 Por ahí Creo que debutó Con Guayaquil City Contra el Nacional ¿Verdad? Un proceso difícil Le veo mucha madurez Ahora Para como estaba antes Cuénteme Cómo fue para usted Todo ese proceso De cada equipo Que cursó Debuté Si me acuerdo 2015 2017 Sí Fue con El Nacional En Guayaquil Bueno La verdad La venía esperando Hace mucho tiempo Porque siempre Estuve jugando Serie B Segunda Quería la oportunidad De ver qué se siente Estar en primera categoría Gracias a Dios Pude cumplir mi sueño Y bueno De ahí en adelante Llego a su historia Es un proceso De ascenso Que en realidad Se pasa Porque creo que Usted más que nadie Sabe que jugar En Guayaquil Segunda Es difícil No es fácil Sí Es muy complicado Porque hoy en día Hay muchos equipos En Guayaquil Hay muchos jugadores Que sueñan Con jugar en primera categoría Nunca me di por vencido Gracias a Dios Se me dio la oportunidad De debutar En el 2017 Bueno De ahí en adelante Nunca me di por vencido Y bueno Gracias a Dios Se me dio esa oportunidad ¿Qué sensación tuvo Cuando debutó En ese partido Contra el Nacional? Porque recuerdo Que un compañero Le hacía una entrevista Y usted estaba Re contento Obvio Obvio Todo jugador Sueña con jugar En primera categoría Ese día Bueno Nervioso Ansioso Por debutar Gracias a Dios Se me dio Me dieron la confianza De debutar Y bueno Contento Como le digo Que se me dio La chance de debutar Y bueno Gracias a Dios Estoy en primera categoría En su etapa De la carrera Donde tuvo Un ascenso increíble Se comentaba Que hubo Varias propuestas Internacionales Como nacionales Usted elige Macarad ¿Por qué Macarad? Bueno La verdad Hubo muchas propuestas Nacionales Internacionales No se me concretó Bueno Elegí venir A esta gran institución Un gran plantel Quise jugar Torneos internacionales Me dieron la oportunidad De venir Bueno Gracias a Dios Estoy acá Y me siento muy contento ¿Y cómo lo trata acá? ¿Cómo está viviendo Este momento? Ya que hay Un nuevo sistema táctico Nuevo entrenador Por ahí Nuevos compañeros Bueno La verdad Quería la confianza El año pasado No la tuve Hoy se me dio la confianza Me la han dado Me la han brindado Bueno La llegada acá Mis compañeros Me recibieron De la mejor manera Una gran familia Bueno Gracias a Dios Me estoy llevando bien Con ellos Con el cuerpo técnico Con la dirigencia Y todo lo que conforma Macarad Titular indiscutible ¿Verdad? Hoy en día Sí Gracias a Dios Como te digo Me están dando la confianza La estoy aprovechando al máximo Espero recuperarme De esta pequeña lesión Que tengo Pero bueno Gracias a Dios Me dio la chance De nuevo El profe Lolo Favaro La dirigencia Confiaron en mí Bueno Esperemos que este año Nos vaya de la mejor manera ¿Satisfecho con los resultados obtenidos? ¿O cree que por ahí Hay que mejorar algo? No Hay que mejorar bastante A veces A veces se gana No somos los mejores Cuando ganamos A veces se pierde No somos los mejores Cuando perdemos Bueno Esto es paso a paso Hay Muchos caminos Que recorrer Esto recién comienza Nosotros no estamos adaptando A lo que quieren El cuerpo técnico Pero bueno Esto es paso a paso Como te digo Y creo que tenemos Un gran plantel Y vamos a sacar esto adelante Pablo Una pregunta muy importante Por ejemplo Para los costeños Para nosotros en la costa A veces nos afecta Llegar acá a la altura Lo mismo Le comentaba A algunos jugadores extranjeros ¿A usted le afectó Acá a la altura? ¿Hubo un tiempo de adaptación? Como te digo Cuando recién llegué Si me costó bastante Después de transcurrir El tiempo Me adapté rápido Bueno La pandemia Nos complicó a todo Porque estuvimos Casi seis meses Sin jugar Y retornar de nuevo A la cancha Y de nuevo Nos costó a nosotros No solo a mí Creo que a la mayoría De los compañeros Bueno Y ahora Ya me siento De la mejor manera Estoy 100% adaptado Al clima Y bueno Estoy contento por eso Justo que habla De ese proceso De pandemia Que estamos viviendo ¿Cree que Hace falta Esa garra de linchada En los estadios Para que ustedes Puedan tener Cada vez Mejor emoción En los partidos Obvio Obvio Que hace falta Linchada Bastante Eso Es el empuje De linchada Que siempre está Alentándonos Ahí Creo que se extraña Eso bastante Pero esperemos Con la bendición De Dios Que pase esto Rápido Para que estén De nuevo Con nosotros Para ir Para ir culminando La entrevista Pablo Los momentos felices Que le ha dado Este deporte Felices Bueno En fútbol Mi pasión Mi vida Creo que Es el mejor deporte Del mundo Te cuento Que tuve Elegir Por atletismo O el fútbol Porque de chiquito También era atleta Me decidí por el fútbol Me encanta mucho el fútbol Bueno Te agradecido Con eso Y agradecido Con Dios Por el don Que me acaba de dar ¿Sería su segundo deporte Entonces el atletismo? Sí Me apasionó Bastante De chiquito Porque Tuve el becado De pequeño En el atletismo Pero mi mami Me dijo Que el día Una de las dos No puedo estar En las dos Y bueno Me decidí por el fútbol Por ahí entonces Vamos a hacer un reto Con algún jugador De atletismo Yo no me pongo Para el reto Porque la altura Me afecta bastante Recién estoy llegando Pablo Un mensaje Agradecerle mucho Su tiempo acá Sabemos que es un poco Difícil Por eso para mí Es un honor Tenerlo acá Al lado mío En esta entrevista Un mensaje Para la hinchada Pablo Bueno Primero acepto el reto Como tú dices Con un atleta De acá De Ambato Bueno Estamos para que sea Bueno Quiero agradecerte a ti Por la entrevista De hoy Estuvo muy linda Y un saludo Muy especial A toda la hinchada Que confían en nosotros Que damos siempre El 100% Dentro de la cancha A veces no se nos da Resultado Pero bueno Así es el fútbol Un fuerte abrazo Y bendiciones Y esperamos Encontrarnos pronto Muchísimas gracias Pablo Gracias a ustedes Bendiciones Ahí está nuestro RSL Este Pablito Mancilla Lateral diestro Del cuadro del Macaraj Que viene De menos a más Pero conocemos Un poquito más De su vida profesional Así es Y sin lugar a dudas Ahora se está Encontrando Está logrando su posición Y con la confianza De nuestro director técnico Estamos seguros Que va a seguir brillando En esta plantilla Allí está Nosotros conocíamos En qué equipo Debutó A qué edad debutó Cómo lo trajeron Del sitio Al cuadro del Macaraj Su preponderancia Dentro del cuadro Del Macaraj Para ahora estar Con el puesto Por el sector diestro Y la confianza Que le da Lolo Favaro Así es Una trayectoria Definitivamente Año a año Donde ha ido trabajando Y se ha esforzado Y a través de la dedicación Y trabajo Ha logrado hacer Todo esto que nos comenta A través de su larga historia Este es nuestro héroe celeste Fue Pablito Mancilla Vámonos a uno de los cortes comerciales Porque vamos a regresar Con el reto De las chicas Del equipo femenino Y también no se pierdan La sazón celeste Hoy les tenemos A una representante De las barras Del cuadro del Macaraj Así que eso va a estar Espectacular La señorita André Va a aprender a cocinar Solamente acá En la sazón celeste Así es Sorpresas Segmentos Y definitivamente Gran programa Vamos a ver Los auspiciantes 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 Speedy es internet sin límites Mantente conectado con Speedy El apoyo se siente año a año de la empresa privada Y estamos seguros que se irán sumando siempre Marcas que van a seguir apoyando a nuestro querido Macarachis Que confían en el ídolo de la ciudad de Ambato Así que gracias a todas ellas que están con nosotros siempre Partido a partido, programa a programa En la camiseta, en donde ustedes quieran Así que gracias a todas las marcas Siempre el placer gigantesco de saludarles a ellas Vamos con el reto Tenemos un reto con el equipo femenino Están entrenando Un saludo para todas las chicas del equipo femenino Para toditas Porque si me pongo a nombrar, se me olvida alguien Vamos con un reto que tenemos con ellas Así es Y mira que año a año Y en cada sorpresa por supuesto Y los retos de la vida que nos exigen Reinventarnos y Macarachis lo hace Y esta vez vamos a disfrutar de un maravilloso reto Porque las mujeres vamos a demostrar de que estamos hechas Vamos a ver, que tal le pegan al balón las del equipo femenino Veamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué espectacular! ¿Qué? ¿Qué? Y... ¿Qué? ¿Cómo llegas a los ultras? ¿Qué? 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 Ingredientes? ¿Qué? 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 La gerente de fútbol, la Gaby, Gaby le va a dar un postre. Los seguidores saben que yo sé cocinar. Sí, la verdad que sí. Vamos, ¿qué hacemos? Las dos gelatinas ponemos en un solo recipiente. Ya. ¿Qué más? Esto se hidrata con agua fría. Esto es con agua fría. ¿Le llenamos agua fría? Agua fría. A ver si se encarga el agua fría. Sí, ahora el agua fría. Aquí está. Voy desde aquí. Recuerden, eso nos da el... Cuidado, le va a llenar, Chicho, porque ahí sí llega todo y la señora nos va a botar. Sí, Patito nos va a botar. Porque en vez de ayudar... ¿Cómo se llama este procedimiento? Es hidratar la gelatina sin sabor. Hidratar la gelatina sin sabor, ¿ya? La gelatina es sin sabor, ¿verdad? Sí. Así como el procedimiento sin sabor. ¿Qué más? ¿Qué más voy a hacer? Una vez que esté hidratada la gelatina, le vamos a poner un poco de colorante. Mi querido Patito, ¿y cómo sabemos? O sea, no le ponemos tanto. Viste que nos podemos dibujar y llenarle esos... Ya cuando vemos que... La gelatina se moja todo. Ok. Cuando la gelatina está toda... Un cuarto de vaso de agua. Ahí se disuelve nada más. Por ejemplo, para que vean ustedes. Ya basta que el agua haya superado la gelatina. Ya ahí está. Hidratar, de final, hidratar la gelatina. Sí, está prendiendo mi Chicho, cuidado. Va a llenar todo esto de agua y ahí sí. Otras gotitas de colorante. Para que coja el color cielo. Ven, acá ahí está. Dos gotitas de colorante. Mezcle, señorita Dana. Mi queridos seguidores, ya le ponemos el colorante. Mezcle, 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 mezcle. Pero todo. Todo, absolutamente todo. Hasta eso, Paco. Ay, mira, está quedando todo seleccionado. Cuéntame la anécdota de Navarra de Macará. Un partido de visitante. Mientras la señorita Dana sigue mezclando. Cuéntame. Una que te acuerdes. Uy, de visitante hay muchas anécdotas que. A ver, espérame. Verás, una cuando ascendíamos con la Católica en Quito. Cuando hizo los goles el Pichón Quintana. Ya, ascendíamos con la Católica en Quito. Fuimos todos de la barra y toda la euforia. Primer gol del Macará. Esta la euforia en Quito. Es muy maravilloso goñe el primer. El gol y todos. Y siempre había un chico que, Javier Carrillo, debes de conocerle. Sí, sí, sí. Ya, él siempre sabía ir a veces chumadito. La típica. Claro, entonces. Es que es para coger aliento. Y usted iba a tomar patitón. Sí, he ido. No, sí, sí. Es más, yo sé recoger la plata para luchar. No omitan eso porque es verdad. Sí, escucharon lo que dijo. Que ella recogía el dinero. Ya, a ver, sígueme contando la anécdota. Entonces, el primer partido, Javier sale, baja de la grada, corriendo así. Ahí le seguimos poniendo el agua caliente. Mientras yo sigo contando la anécdota, seguimos así. Está perfecto el dedo. Venga, mete el dedo. Ah, sí. A ver. Ponemos, vertimos el agua toda. No toda. La mitad de lo que tenemos ya hervido. Ya. Ya, señorita. La mitad. Oye, usted siga mezclando para que no se haga bola, se mezcla rápido. Si se hace bola, se está mala. Quiero, quiero invitarle a que haga una colada. Hoy sí me hicieron cocinar. Está bien. Sí, ¿qué son ustedes? A ver, ¿y de ahí? ¿Qué pasó? Así es que Javier baja corriendo a la grada, ¿no? Ya. A festejar el gol. A festejar el gol y salta. Se agarra de la malla. Ya. El primer gol. Pax regresó. Siguiente gol. Así mismo. Y todos festejamos y fue un gol seguido. Esa era la batalla de la Atahualpa en el Olímpico Atahualpa. Eso. Fue un gol seguido. Teníamos que ganarle a Católico. Así es que el siguiente gol viene corriendo y no sabemos qué pasó y se fue a la fosa. A la fosa. ¿En serio? ¿Qué hay entre las gradas del Olímpico y la cancha? Y la cancha. Entonces todos festejamos y todos. Y él estaba en la cancha, ahí en un hueco. Y todos, cuando de pronto dicen, Javier se cayó. Y Javier se cayó. Y llamábamos a los corristas y todo. De la Cruz Roja. Entonces vienen los de la Cruz Roja y le quedan viendo. Y se fueron. Solamente. Y no venían. Pero no le pasó algo grave. Sí. Sí. Así es que después, mis amigos todos, los de la barra, ahí empezaron a votarse, a ayudarle. Ya. Entonces ya le llega, ya llegaron los paramédicos y le sacan de ahí. Y le llevan a la ambulancia. Ese es el tercer gol del Macara y le vemos al Javier con el suero. En la cancha. Festejando el medio Olímpico de Tahuelpa. Esa es la enfermedad de Macara, ¿verdad? Ese es el amor. No me va a dejar mentir. Yo recuerdo, en cambio, en un partido salvando la categoría frente al MLK. Nosotros dejamos el gol. La gente se me desmaya ahí en las gradas y el hincha estaba dentro de la ambulancia. Hace el gol del Macara con el que se salva del descenso. Y el hincha se levanta automáticamente en la ambulancia y sale. Es por eso que nosotros tenemos esta enfermedad. Enfermedad. Enfermedad, sí. ¿Qué más le hacemos? A ver. Ya está. Háblele. Si está con grumos, dígale. No, no, está muy bien. Muy bien, aplausos. Bien, dana. Esto tiene que enfriarse. Hay que poner a enfriar. ¿Puede poner en la recta? Claro. Parte de abajo, parte de arriba. Sí. O va a ser inferior superior. Arriba, que se enfríe, no importa. Ahora sí vamos. ¿Patito y licor también lleva? Claro. Ese es el toque especial. Tiene que llevar licor para que sea macareño. Claro, tiene que llevar eso. A ver, vamos a batir la crema, ¿no? Ya puso licor. No, todavía. A ver, vamos a batir la crema. Vamos a batir. Pero, vamos. Ay, señorita, dana, yo le dije que dejo conectando la batidora. Dios mío. Eso, de eso te encargás. Qué mal, Chicho, de eso te encargás vos. Está bien, fue mi error. A ver, no vale. Es que acá también la gente que nos ayuda, ¿no? Sí, tú, Chicho, que nos ayudas. Porque a mí me tocaba. Ya no va la idea, no es mi culpa. A mí me tocaba en la cocina. A vos te tocaba la electricidad. Yo puso la batidora, Álvaro Hurtado, ¿ah? Si no apague, la batidora ya es la batidora. Yo le decimos que pasa el descenso para sacar los pernos. El pernófico donde sea. ¿Le hizo? Enfoque, lo enfoque. ¿Cómo le he hecho nada? Lo siento. Yo te ayudo, yo te ayudo. Un acercado. Tú tranquila, tú síguela ahí. Tú síguela ahí. Ya, tú síguela ahí. Busca una servilleta. Todo acá es el este, ¿verdad? Claro ¿Y eso por cuánto tiempo tiene que estar? Tiene que tener una contextura alta ¿Alta? Así como cuando nosotros nos mueve Hacen una cremita Si levantas de más, se hace queso Si la hacemos a mano, demoremos mucho, ¿verdad? Para los que no tienen miedo No, no vale a mano No, no se puede En la licuadora, pero se te hace queso Ok Si es una taza de queso Si o si, mi querido chico, necesitamos la batidora Si, si no tienen, nosotros lo enfrentamos, no hay problema Si, si no tienen, nosotros lo enfrentamos, no hay problema Si, si no tienen la batidora Yo si tengo que todos los utensilios tienen que estar ¿Me sigues poniendo? La azúcar Azúcar Ya, según vamos batiendo Si ¿Cuántas cucharadas medimos según el tamaño del postre? Unas, según el tamaño del postre, pero Aquí le ponemos unas cuatro Cuatro de azúcar ¿Cuatro de postre? ¿Unas? Si Salga bien dulce ¿Los macarillos somos dulces? Si, pero no es demasiado dulce Somos dulces, somos dulces Somos dulces ¿Cuándo está una con textura así, más o menos? A ver Más o menos Tienes que usarme eso Para que más o menos vean No No tiene que estar tan espeso, ¿verdad? No ¿Qué te callas? Está bien ¿Se vean? Ahí Vamos a poner queso crema Sí, está viendo mi querido Chicho Para que prepare la próxima vez Mira Porque la próxima vez la persona que retuitee o vuelva a hacer este plato puede venir acá a cocinar con nosotros Nos trae su plato, nos dice este plato sea serio Como acá la patina Mi querido Chicho ¿Te parece si ellos hacen el plato de comida y tú haces este postre para la próxima vez? No sé yo, no hay problema Pero así estás aprendiendo Yo ya solamente miro y ya Ahí le ponemos el queso crema, ¿no? La mitad del queso crema Sí No, no, la mitad La mitad del queso crema, ¿no? La otra mitad se come con el pancito que yo les debo Está bien A ver La mitad del queso crema ¿Qué más? Y volvemos a batir Sí Y volvemos a batir hasta eso Y ya se está enfriando nuestra agüita de color azul Que la señorita Danna mezcló muy bien Vente que se ayuda Sí Igual tiene que tener una consistencia, ¿verdad? Sí ¿Y esto lo aprendiste con mi gaste? ¿Viste un tutorial? No, no ¿Ya es un gato tuyo? Esta es mi receta Mi patito Y aproximadamente cuántos minutos sería este postre en sí para hacerlo Para que las amiguitas de casa también lo hagan 30 minutos exagerados con la refrigeración y todo De este preparado Ya sé El muse de este, recuerden que estamos con una representante de la Echada Jucará Ahí le pones el brandy Ahí le pones el brandy Verá que va a hacer el ron, ¿verdad? Brandy Del brandy Verá Verá El reseca ahí Unica francesa Verá que va el postre No sé El postre Por favor Y tampoco Esto es lo que dejaste de todo Lo que te llamaste Por eso Sí Qué honor que tenemos hoy mi querido Chicho De tenerla aquí a Patito Esencia de vainilla ¿Cuántas botas? Mezclamos, ojo, mientras mezclamos la crema de leche, el queso crema, ya le pusimos el brandy, y de ahí va la esencia de vainilla, una cucharadita. ¿Qué postre es típico de Paraguay? Ay, te cuento que allá lo más típico así de comida, como lo dijo Blas, es la sopa paraguaya. No, no, pero postre. Postres así como acá no tienen algo así tan típico, sino que dulce, o sea, postre así es la sopa paraguaya, que es salada. Ajá, eso sí sí probado. Es muy rica, es muy rica. ¿Pero postres no te dicen un tres leches o no sé, un mousse o algo? Sí, obviamente, hacen postres tortas, tipo así, pero algo típico, típico, que digamos es de Paraguay, no comía. Postres pueden ser unos muñuelitos también, entonces. ¿Qué ves? ¿Unos muñuelos? ¿Has probado muñuelos? Sí, sí, he probado. Ah, las facturas también se comen allá, así como en Argentina, los panes así como facturas. Ya, muy bien. A ver, ya está, toca. Ya está. Vamos a ver si ya está el... ¿Dónde está el...? Quiero saber. O sea, ya está todo para... Álzalo para que vean la contextura. Exacto, muy bien. Hay que poner la gelatina, si ya debe estar fría. Ya, ya, ya. Señorita Dana, ¿sale la gelatina? Eso. Oye, yo, 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 yo soy caballer. Todo, todo me manda el chichami. Ya está aquí, he sacado de la refri. Ahora sí, ¿qué hacemos? Le vertimos la gelatina. Vamos a vertir la gelatina color... Celeste. Celeste. Ahí sí, no ocupas la batidora. Le ponemos así nomás. Así como una paletita. Ok. O una cucheta. Porque si le patas con la batidora, se te baja totalmente y pierde la contextura. Ok. Se hace más líquida, ¿verdad? Se hace más líquida. Entonces vamos a vertir todo a una sola. Sí. A una sola vertimos todo. Qué hermoso que Dios se puede ver. ¿Te amores? Sí. Claro. ¿Te gusta? ¿Te encanta el macarra? Sí. ¿Qué sientes por macarra? Uy. Ahora dime una frase. ¿Qué sientes por macarra? Esto va a lavar mi querido chicharra. Chicharra no hay problema. No hay problema. Para cuidar sus sonidos. Emoción, amor. Amor. Algo que no se puede expresar. No se expresa. Muy bien. Me parece excelente. Vamos a mezclar. Mi querida Patito, ¿y cuál es su celebración cada que gane el ídolo a un bateño? Cábala, cábala. Su cábala, se podría decir, ¿verdad? Cábala. ¿Tienes alguna cábala? No. ¿Ninguna? No. ¿Ni un santiguarte antes del partido? Bueno, antes del partido sí, un santiguo. Esa es la ley. Cuando va a arrancar. Claro. Ahí es. Es una cábala. Y cuando es el gol también. Y no celebra en casa, así con un poquito de agüita. No, no, no. Cuando hay... Pregunto. ¿Puede ser verdad? Un poquito de agüita. Yo tengo... Gracias a Boma en el interior de Macara. Gracias a tener la camiseta de la barra, la negra. Ya. Cuando ganaba, había una temporada. Usábamos esa camiseta. Nos perdían. Entonces no la lavábamos a la camiseta. Ay, me muero. Imagínense cuando fue la seguidilla de cinco partidos de Macara. Messi, Messi, un la semana más. Sin la barra. ¿Y usted qué hacía, Chichay? ¿Cuál es su cábala? Mi cábala, Santiguaro. Yo escuché algo del camarógrafo, pero no lo quiero decir a los seguidores. No, no. No voy a decir lo que dijo el camarógrafo, que usted lavaba sus interiores cuando ganaba la selección. Ya dije que el mío es gracias a Boma, tiene un escudo gigantesco. ¿Qué opinó usted de eso, Patito? Estábala, 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 estábala. Ahí, ahí le... No puedo creer que la enfermedad de Macara sea así. O tal que gane Macara lo que sea, donde sea, con quien sea. ¿Qué le falta? El color celeste, ¿sí ves? Sí. Está muy medio verde eso. No, no, no. Entonces ya no le batimos con agüita ni nada de eso. No, no. Vamos a ponerle solo el colorante un poquito. A ver, unas tres botesas. Porque está muy pálido eso. No, 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 no me sale a Macara. No, 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 no me sale a Macara. Vamos a hacer un experimento de colores. Tiene que quedar así como la blusa la señorita Ana, más o menos. Verdad, así celestita. ¿Y usted por qué no se pone... ¿Por qué es la cracka? Claro, pero mi forma de ayudar es así. Siempre he estado así acá. Aquí los chips, acá la señorita observando, supervisando, pues no tiene mandito. Patito, díganle a los seguidores quiénes batió la... ¿Cómo es que se llama? No, a ver, no sabe ni qué batió. Ahí está, ahí está. A ver, ¿cómo se llamaba el primer paso que hicimos? Ahí está. Hidratamos la que la gira. Yo sí, yo le hice. Yo le hidrate ahí con agüita y le muevo. Un bato de agua, a ver. Solo para que vean que aquí le hace todo. Le pusimos, creo que fue media copita, ¿verdad, Patito? De agüita, ¿no? ¿Fuiado o caliente? Fue fría. Fue fría. ¿Y la caliente para qué fue? La caliente fue para este, ponerle a qué fue el patito. No, no, déjame concentrar, Chicho. Ah, yo te desconcentro. La caliente fue después. ¿Le falta más color, no? Sí, sí, le falta más, un poquito más con la vista. ¿Con qué verde? Estos sí tienen que ir mirando, tienen que ir... Ustedes sacando el color, ¿no? Ustedes ponían un poquito más, que no se vea muy oscuro, ¿ah? Por eso tienen que ir de poco a poco sacando el color. Un poco trabajoso hasta encontrar el color cielo. Yo sé que vas a ponerte el franco entero ahí. Pero es que ella se va a hacer azul y no, no, no. No queda, ¿verdad? No queda. Mira, ahí ya está. Ya aparece un poco celeste y ahí, ahí. Muy bien. ¿Cómo es la relación con la gente de Macara, con la gente de los Ultras? Aquí adentro es como una familia. Claro. Yo tengo una anécdota, me voy a contarla y un saludo grande a mi gran amigo Gonzalo. Cuéntela, lo sé. Siempre la contamos. Alguna vez entrevistamos a Gonzalo y ahí la conté, estábamos con él. Yo tenía cuatro años cuando fue mi primera vez saliendo del Bellavista a mirar un partido en Macara. Sí. Mi papá, ¿quieres ir a ver al Macara? Su padre es un macaraño. Jugó en Macara, así que es a muerte. Entonces, me le vi al Gonzalo y le dije, bueno, dándate con el señor, ¿no? Pero el señor estaba ahí. Sí, tenía cuatro años y el Gonzalo me dio la mano, chiquitito, cuatro años. Me fui a quitar esta de Casa Blanca y ahí sentí que eso era una familia porque él me cogió de la mano, me sentó al lado de él y dijo, de al lado mío, no te mueves hasta regresar. Le ganamos a la liga, goles, no me voy a olvidar, no. Para una le hizo Cristian Botero y el otro lo hizo el Chucho Bolaños y dice, no estoy mal. La leyenda Cristian Botero de Macara. Le ganamos allá y desde ahí una amistad grande con él que se siente, ¿no? Es que el calor de familia cuando tú llegas allá. Mire cómo está quedando eso, chiquita. Ya ahora sí, yo cogí el color, un poquito. No, ya. Y ahí está bien. Si le ponemos más azul, se va a hacer. Sí, se va a hacer azul y no, 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 no. Mi querida Patito, Chicho acaba de comentar una anécdota. ¿Usted alguna anécdota que contar de algún? Sí. Porque ahí no es que tú llegas a la barra y te vas en un lado, ¿no? No. Él te dice, a ver, me encanta. En serio. Quieres aprender, sí. Yo soy de la época de cuando llegó el canguil, porque somos casi de la misma edad. Y ahora él es ya... Referente. Un referente y éramos iguales. Recuerdo, González, Jesús, nos indicaban a nosotros a tocar ahí los instrumentos. Así que es una familia. ¿Tú te sientes así? Claro. Bueno, ¿cuándo vas donde ellos? ¿Te olvidas de todo? Claro, ir al estadio mismo es desahogarme. Mi hija sabe decir, ay, ¿cuándo ya van a ver el fútbol? Te vayas al estadio. No te soportes. O sea, fíjate el cuarto de ahí que te vayas. Y cuando había público en los estadios, ¿también viajaban a los partidos que tienen de visitantes? Sí. ¿En serio? Ya de visitar. Claro, verdad. ¿Y qué tal son los viajes? Chévere. ¿Me lo veo cuando está así? Antes que se nos seque. Antes de seguir con la anécdota. Sí. Le vamos a llevar cuando ya haya... A poner acá al molde, ¿no? Ya va al molde. Cuando ya haya... Y eso que le ponemos en la reprida. Claro. ¿Me vayas? ¿Me van a llevar? Claro. Lo que veas, señor. Lo bonito que hay aquí con la hinchada de macerá. Sí. Claro, cantando. Cantando ya no sentado en el bus o con la diligencia, sino para que te enamores más de este tipo. Está bien. Molde. Si no tiene un molde, lo que sea. Lo que tenga en casa. Sí se puede en ollita de aluminio este patito. Un recipiente que tenga. Muy bien. Eso no interfiere en que se haga, ¿no? ¿Verdad? No. Ahí tiene que despacirlo para que quede todo a la misma altura. ¿Sí está prendiendo? Sí. Sí, sí. Ya voy aprendiendo todo. Ya hizo el encocado de camarón que hicimos con Portete. Pero yo sí sabía. Hasta ahora no lo comemos. Ya te voy a invitar. Ya te voy a invitar. Algún restaurante que se haga cargo de... Es una de las historias de la invitación de la señorita Gama. No, pero yo sí sabía, Chicho. ¿Te acuerdas que yo te conté que sí sabía? Pero hasta ahora no pruebo tu sazón. Ya, ya te voy a invitar ya. Mira, por ejemplo, que yo voy a probar el sazón de la patita. Un postre. Ya sé qué voy a hacer. Para el día de la madre puedo hacer este postre. A por el día del padre también. A todos los seguidores, mi querido Chicho, invitemos que le hagan esto a sus madrecitas. Y que se suscriban. Se suscriban, sí. Suscríbanse al canal de YouTube y recuerden a... Vamos a replicar esto. Si no lo pueden hacer, yo le escribí a la patita. Le escriben a patita. Número de teléfono. Contactos a la señorita patita. Claro. Si es que quieren que le haga un postre. Mi querido Chicho, invítenle a todos los seguidores a que estén también acá cocinando. Sí, no se olviden. Escríbanos a la interna. En el canal de YouTube pueden comentarnos. También, si quieren venir acá, ustedes nos dicen, saben que este plato es un honor a Macará. Así sea un seco. Lo que sea. Esto es como un honor a Macará. Yo quiero estar con ustedes. Quiero grabar con ustedes el plato. Y son parte del canal oficial del Macará. Y se integran un poquito más a lo que es el cuadro del Macará. A lo que es el canal, la señorita Dana, la Pati que hoy nos está acompañando. ¿Cómo te sientes en el canal de Macará? ¿Te agrada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se siente Patito con la compañía de nosotros? ¿Le hemos ayudado o no? Claro. Eso fue contundente. Con ese claro nos quedamos. Yo así me sentí bien. ¿Por qué la uita? ¿Por qué la uita? Para que quede. Plano. Plano todo. Claro. Como dirían en roja, parejito. Parejito, parejito, parejito. ¿Usted? ¿Sabía ese truco del agua? No, no lo sabía. Eso sí, estoy aprendiendo. Déjenme concentrarme porque por eso... ¿Se hacía con la mano? Sí. ¡Qué malo que es, Chicho! Es que le estoy preguntando así con el dedo. Por eso que no me concentre y después me pregunta y no veo bien. Está bien, está bien. Le voy a dejar concentrar. Discúlpenme, señorita. Cuando está así y ya está lista para meter allá, le das un músculo. Seguro a usted se le cae, Chicho. Seguro se le cae. Se rompe todo. Se le rompe todo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué lo parque abajo también? Porque todo se... Porque como es espumoso, entonces no queda igual. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quedas? Queda todo igual. Ahí está. Todos esos trucos tienen que verlos. Todos los trucos de Pati. Esos son trucos de rechazo. ¿Quieren ver cómo quedó? Ustedes, miren qué bien, qué excelente. Todo uniforme. ¿Les gusta? Esto es un músculo celeste, gracias a la Pati, hincha muerte del cuadro del macarajo. ¿Cuánto tiempo en la recicladora hace? Unos 30 minutos. Unos 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos también me dijo que se demora haciendo, ¿verdad? Así que es súper fácil. Es que ya te demora. Paso, 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 te demora. Claro. Te hemos demorado un poquito más. Pero si lo hacen en casa, solamente es 30 minutos. Eso ya te haré. Le regalo, es mi obsequio para usted. Ahí está. Abajo. ¿Sí? ¿Se van a echar? Claro que sí. Ahí está. ¿Hemos terminado? Así es. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Por qué vamos a ver el resultado? Vamos a ver el resultado. ¿Cuánto hay que esperar? 30 minutos. 30 minutos. Más o menos que este durito y ya. Y que esté listo. Y ya está listo. Mi querida Pato, dígale a la hinchada de macarajo que repliquen este postre cómo se sintió en el canal, en este nuevo segmento. ¿Qué le parece este nuevo segmento para interactuar con la hinchada de macarajo? ¿Cómo le parece? Oh, interesante. Y es algo motivador ahora que la gente no puede expresar su amor en el estadio, entonces... Pueden expresarle en la cocina, ¿verdad? En la cocina. Es parte de ella. Porque, ojo, les debo este postre y les voy a dar los jugadores de macarajas y voy a decir, ¿saben qué? Esto hizo la hinchada de macarajas y es para ustedes. Recuerdo. Y como te digo, si no lo pueden hacer, yo les puedo. Le llaman a Patito. Le llaman a la Pato y... ¿Cómo se siente con la compañía, mi querida Patito? No, bien. Me agrada ver ahí. Le cayó en la dana. Claro. ¿Y yo? ¿Sabes qué dijo así? Claro. No, no. Dijo que a mí me conocía desde el estadio. Usted le preguntó, ¿le cayó bien en dana? Y dijo, claro. ¿Le caigo bien yo? Claro. Claro. Es que... Así que, hinchada de macarajas, recuerden que este es la sazón celeste a través del canal oficial de macarajas. Y estamos con la Pato, mi querida Pato. Despídete de toda la hinchada del cuadro de macarajas. Dale. Mira. Tienes el sentimiento. Oye, tú estás acá en el canal oficial, así que exprésate. Todo eso que por no ir al estadio lo tienes muy adentro. Oh, es que sí hay... Hace falta ir al estadio en sí. O sea, es algo que no se explica la emoción que sientes al llegar al estadio, quizá del templo. Sentarte allí. Prácticamente yo nunca me siento en el estadio. Estar ahí y cantar. Yo siempre llego, voy a cantar. Cuando hay picadillo, lo voy a repartir. Lo reparten, sí, sí. La agüita, la agüita, la agüita. No, el picadillo y... Ya no pasa el agua ahí. ¿Sabes qué? Antes... Sí. Antes era espectacular porque antes entraba el picadillo, la bandera gigante de Macara, los extintores. ¿Los extintores? Mucho, mucho, mucho. A mí me encantaba mirar eso. Las bengalas. Las bengalas. Sebastián sea el encargado de prender las bengalas, ¿no es cierto? Yo también. Usted también. De estar ahí con las bengalas. De hecho, verás, yo cuando jugamos con el MLE hace... No me acuerdo si es tres años atrás. ¿En el Veltavista? Sí. ¿Ya? Ganamos, ¿no? Sí. Y así antes de... Entré y bueno, la bengala al estadio y... No pregunté cómo. Pero entró la bengala. Entró la bengala. ¿En serio? La bengala al estadio. Y nosotros el día anterior estuvimos haciendo el picadillo y haciendo el picadillo, tomando las bielas y así. Entonces entramos y estábamos tomando. Igual adentro la CPC en el estadio. Ahora es prohibido también acá, ¿verdad? Sí, sí venden, pero ya no. Entonces yo le digo a un amigo, le digo, toma, guárdame las bengalas porque déjalo. Voy a hacer tonteras. Se van a mojar. No, y era por no prender las bengalas. Entonces acabo de darle la resistencia, va cantando y después dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Toma las bengalas, ve loca, toma las bengalas. Me doy la vuelta a coger la bengala cuando en esas... Gol del Macara. Gol del Macara. Y me doy la vuelta y veo que prenden una bomba de boom. Tengo ni madre, yo también. Para que vean la locura de la hinchada. La locura de Macara, ¿verdad? Es que sí, es un policía. Pero no sé, es que... Claro, es que eso es sanción. Claro, y la bengala iba de lado a lado, de lado a lado. Y un guárdame que tendría unos 13 años. Pato, pato, dice, yo también, yo también. Toma. Toma. Pero es lindo escuchar eso de parte de la hinchada. Sí, a mí se veía mejor el fútbol. Yo creo que antes de la hinchada teníamos un cariño espectacular. Así es que ver a Delano, y él ve a los policías y se asusta. Coge la bengala y ¡clas! le lanza. ¿Al policía? Él la quiso lanzar y la lanza y pasa por aquí. ¡Hijo de Dios mío! En el siguiente partido ya mandaron un... Ah, y en la salida de ahí... Está al tanto identificar. Dice, claro, me dice, vea, ¿usted sabe lo que hizo adentro? Digo, ¿vale? El equipo. Fui a cantar. No, dice, ¿usted sabe lo que hizo adentro? Adenté al equipo. Claro. Y ganaron. Es que no, dice, usted se va a ir detenida. Digo, ¿y por qué, pues? Dígame qué hice. Dígame. Claro, y yo decía... ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? Vídeos. Estábamos afuera del estadio. Todavía no me dio. Así es que viene el policía. Y... A meterme presa. Ah, de llevarla ya. Me iba a llevar. Y ya me iba a llevar presa, o sea, detenida. Y afuera creo que hasta, no sé, es más, hasta creo que les insulté ya. Nada. Palabras de amor. Entonces, ya me iba a llevar detenida. Y me iba a la alcantarilla que estaban recién arreglando afuera del estadio. Ajá. Y me meto. ¡Dios mío! O sea, me iban a detener. Exacto. Entonces todos eran, ¿no? No, no, y todos alrededor de la alcantarilla. Y yo dije, no, los bolivianos en una esquinita metían y salen, salen. Y nada que se asomó. No, pues no me... Repite la enfermedad, ¿verdad? Sí, bendita enfermedad. Claro, ya después dijeron, me danza que me dio ahí y lleven. Ya, ya, ya hizo todo. Ya nos quedamos tranquilos lo de haber dicho. Estas son las anécdotas de la gente de Macará, de la hinchada de Macará que está con nosotros. Recuerden que ustedes pueden estar acá, mi querida Pato. Ahora sí, despídete de todas las hinchadas. ¿Las palabras de amor, de sentimiento? No, sí. O sea, Macará es un sentimiento, como dice la canción de nosotros, que lo lleva fin adentro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay que ser hincha del Macará, no fan del Macará. Hay que alentar al equipo en las buenas, en las malas y en las peores. Hay que estar con el equipo. Eso es lo único que les puedo decir. ¿Qué les pides a los jugadores? A los jugadores que dejen la vida por los colores, como siempre se les dice. Que defiendan una camiseta, que defiendan un color, que jueguen con el corazón. No jueguen por una billetera que alces ni siquiera por eso. Y eso les puedo pedir a los jugadores. Defiendan la camiseta, suden en la cancha. Lleganlo por su hinchado y por el hinchado. Amigos, han pasado los 30 minutos. Y así es como quedó el postre. El mus celeste en honor al cuadro del Macará. Ustedes van riquísimo, ¿verdad? Espectacular, mi querida. Ya está listo. Le sacamos, le servimos. Y listo para todos. Y nos comemos. Espectacular, qué rico. Nos vamos a comer esto, así que esto fue el mus celeste. Mi querida Adana, siempre el placer gigantesco de estar contigo en otro programa más de la sazón celeste. Despídete del hinchado de Macará para que vean que la Adana sí cocina y sí está con nosotros. Hoy, mi querido Chicho, yo sí ayudé. Para que se dé cuenta, está Patito presente, que no me va a negar que se ayudé. Patito, le agradecemos mucho toda su voluntad y habernos hecho este rico postre. Es más, escríbanos aquí abajo, suscríbanse al canal y escríbanos las personas que quieren venir acá a la cocina de la sazón celeste. No se olviden sus postres, lo que ustedes quieran acá, en los mensajes, en los comentarios, en lo que ustedes quieran. Esto fue la sazón celeste a través del canal oficial del cuadro del Macará. Gracias, mi patito, por estar acá. Gracias, mi querida Adana. Nos vemos en otro programa con una nueva receta para que la hinchada de Macará esté más cerca del equipo. Adiós. Adiós. Espectacular el postre celeste. Espectacular lo que hizo la pato. Una máquina en la cocina. Y lo mejor fue celeste. Sí, espectacular. El color estuvo bien, la presentación también. ¿Y el sabor qué tal? ¿Y el sabor qué tal? A ver, voy a ponerme trástico, un bien Masterchef. Le voy a dar un 8 sobre 10. ¿Y el emplatado qué tal? El emplatado sí estaba bien porque tiene un cecito ahí espectacular. Así que el emplatado, 10 pato. 10. Espectacular el emplatado. Así que ya saben, si quieren replicar un postre, un plato, si quieren venir a cocinar con nosotros, inscríbanos, sean parte del canal oficial del Macará, estén con nosotros en este nuevo segmento que es dedicado para ustedes, que es dedicado para los jugadores. Ya vamos a cocinar con dirigentes también. Porque por ahí me preguntan, ¿qué tal cocina la Gaby, por ejemplo? Hay que aprender mi coqui, el lector, el Inge Miller, imagínate en casa. ¿Preparar? Vamos a tener que probar. ¿Qué tal cocina, Orlandito? Hay que ver. ¿Qué tal cocina usted, que es hincha de Macará? Si usted sabe cocinar bien y dice, ¿sabe qué? Este plato yo creé para Macará. Póngale el nombre que usted quiera. Si quiere, póngale de nombre Christian José Botero, Tolautaro Chiriboga, John Steven Flores. El nombre que usted quiera. Y quiere cocinar con nosotros, nomás lo describe y nosotros le hacemos parte del canal oficial. El Chicho dice, yo seguiré disfrutando y deleitándome, por supuesto, con la cocina de nuestros hinchas. Así que un placer gigantesco haber estado contigo, mi pato. Deseas parte del cuadro del Macará, del canal oficial y representante de los hinchas. Así es. Y cómo no, yo pienso que más postres y pasteles también debemos aprender a hacer. Porque queremos felicitar a todos los cumpleaños de estos meses, a toda la hinchada celeste que ha estado de cumpleaños. Y por ahí están dos personajes que hacen posible también nuestro querido Macará. Koki Salazar y Enekki Salazar. Estuvieron de cumpleaños, cómo no saludarlos. Así que un saludo grande para mi gran amigo Koki Salazar, que subo de cumpleaños. Un año más de vida para el jefe de seguridad de Macará. Ya saben, todo lo que quieran, Koki Salazar. Para mi gran amigo, también para el ingeniero Héctor Salazar. El saludo gigantesco de quienes hacemos el canal oficial del cuadro del Macará. No nos grabamos un video porque vi que le mandó saludos hasta a Messi. No somos Messi, somos los presentadores del canal. André y el Checho. Y este es el saludo para usted también, mi querido Inge, y para toda la hinchada. Deje de mandarle un saludo también a todas las barras de Macará. Ojo, a todas las barras que siempre están alentando. Ahora les vemos en las multifamiliares. Siempre su grito, siempre su aliento están con nosotros. Así que agradecerles a ustedes por estar pendientes del cuadro del Macará. Cómo no agradecer también a cada hincha que se junta en sus hogares, por supuesto, con su círculo familiar. Y se coloca la celeste para gritar esos goles y vibrar. Así como lo hablábamos en los escenarios deportivos de los graderíos. Ahora nuestra casa tiene que vibrar con cada gol. Así que espectacular. Un saludo para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este programa. Y vamos a darle las gracias también a la parte de la dirigencia del cuadro del Macará que nos permite estar acá. Así es. Todos ellos hacen posible. Todos formamos de esta gran familia. Cómo no agradecer al ingeniero Miller Salazar, el líder y la cabeza de este gran proyecto. A su hija, la Gaby Salazar, que también está siempre pendiente del canal oficial. Así es. A todos y cada uno de ustedes definitivamente. Ustedes son la razón de ser de este proyecto. En compañía de nuestra gran plantilla deportiva. Ese cuerpo técnico que siempre nos demuestra de que están hechos de su esfuerzo y trabajo. Salud para el profe Favaro, para no olvidarme de nadie. Para su asistente técnico, para todos ellos, para el profe Chidi, para Boris, también un saludo grande para ellos. Para la Zuka, para la Silvi, para David, para el departamento de comunicación, para absolutamente todos los que somos parte del canal oficial de Macará. Así es, porque hay un equipo, un gran equipo y una gran familia detrás de cada encuentro deportivo. Y también para llevar a cabo este gran canal y cada programa de Macará TV. Este fue su programa de Macará TV oficial. Recuerden suscribirse, darle en la campanita. Fue un placer gigantesco haber estado con usted, señorita André. Muchísimas gracias, Chicho. Para mí también, un gusto y un placer compartir cada programa de Macará TV en tu compañía. Y, por supuesto, llegar a cada uno de sus hogares y llenar el corazón celeste de más noticias, detalles y segmentos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden que esto fue el canal oficial del cuadro del Macará. Todos los que sientan a nuestro Macará, en la tribuna, en la general, en Occidental. ¡Arriba la mano! Soy azul del cielo, corazón, y la celeste es mi pasión. Gracias por darme la ilusión, te apoyaré sin condición. Soy azul del cielo, corazón, y la celeste es mi pasión. Gracias por darme la ilusión, te apoyaré sin condición. Y para el mágico de la consola, Gabo, en G-Stack Record. ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Dale vacías! ¡Puen act Charar! ¡Qué venimos a triunfar! ¡Dale vacías! ¡Dale vacías! Gracias.